Acaban de otorgar el premio Miguel de Cervantes 2018 y por quinta ocasión lo entregan a una mujer. En más de 40 años de vida del galardón, nuevamente se entrega a una mujer. En 1988 se entregó a la española María Zambrano y en 2010 Ana María Matute, también española. La cubana Dulce María Loinás en 1992 y la mexicana Elena Poniatowska en 2013. Y ahora la que recibirá en España se entrega este premio. Es la poeta uruguaya Ida Vitale, que dice que tiene un manejo de lenguaje excelente, sobresaliente. Así es, es muy buena poeta Ida Vitale. Pues lo merece, merece ese premio. Si deja que la premien, bueno, pues allá ella, la premien. Porque, bueno, estos son los premios. Pero sí es una poeta muy estimable. Dice que su lenguaje es uno de los más destacados y reconocidos de la poesía moderna en español, que es al mismo tiempo intelectual y popular, universal y personal, transparente y honda. Y toda ella, como todas las anteriores, es muy, muy buena intelectual. No hay ninguna que pueda uno decir, esta no lo merecía. No, todas son de primera línea. Pues a ella es a la que le será entregado el premio correspondiente Cervantes durante 2018. Berta Castillo Pérez, de la Colonia del Valle, de 38 años. ¿Cómo es posible que le permitan a la señora Adela, que es maestra, diga la mujer poeta, se dice la poetisa? Puede ser la poetastra también. Pues es poeta. Ella es poeta como lo fue, como lo es Ida Vitale, premiada en España. Es poeta. Ya no es poeta él y poetisa ella. Eso se debe a una evolución muy curiosa del lenguaje. Porque antes no había ningún problema con decirle poetas a los hombres y poetisas a las mujeres. Pero se empezó a llamar a los poetas cursis y delicados, poetizos. Entonces, eso no les agradó a las mujeres poetas. Y que prefirieron ser denominadas poetas. Como el hombre poeta, la mujer poeta. Pero ese es el sustrato cultural de esta evolución del lenguaje. Ya. Y puede ver el diccionario. Es tan fácil. Cuando hacen este tipo de reclamaciones, no se molestan en ir a ver el diccionario y ver que están equivocados ellos. Pero hay uno, hay un individuo que reclamó airado, que desveló un misterio. Lo desvela, le quitó el sueño y se burló. Es que desvelar es lo mismo que desvelar. Es lo mismo que desvelar es quitar el velo. Pero no saben y se van con el dogma y quedan en ridículo. Y es un localismo mexicano. Y por eso creamos el develar. Pero en realidad es desvelar. Desvelar, quitar el velo. Pero además las personas que se aferan a esos conceptos que ya están pasados, que ya son antiguos, no se dan cuenta que el lenguaje es algo vivo. Algo que está en constante cambio, que evoluciona, que tiene nuevos términos, que elimina a otros. Es una corriente viva que va sacando la basura. Naturalmente, no era necesario que protestáramos con aquello de chicho, gacho, ni hablar mujer, traes pistola, traes puñal. Todo eso se fue echando fuera naturalmente. Como va a quedar mucho de las muletillas de hoy, lo de chairos y fifís y demás. Todo eso va a quedar... El lenguaje siempre es vivo, siempre es actual, siempre respira. Y queda bien piocha. Ah, otra cosa. Pero al decir bien piocha hay que hacer lo que hacía Chachita. Está bien piocha. No piocha, no piocha. Oye, ese término tiene como 70 años. Sí, hombre, y lástima pasó al desuso. Todo eso lo arroja la corriente viva del lenguaje. Pues hoy habrá un homenaje al último coloso, precisamente de las letras mexicanas, que utilizaba el lenguaje para transmitir su pensamiento, su idea. Lo que él veía con ojos diferentes a los otros. Fernando del Paso recibirá un homenaje el día de hoy a la una de la tarde en Bellas Artes, con sus cenizas presentes. Bellas Artes no es la primera vez que le abre las puertas a Fernando del Paso. Pero en diversas ocasiones se abrieron para homenajearlo por otras razones. Siempre lo merecía cuando lo trataban como poeta, perdón, como prosista, como escritor. Era un excelente poeta. Y lo curioso es que un criticón, un crítico como yo, me fijé en su ropa y después leo que su familia decía, pues si nosotros no escogemos la ropa, lo hace él mismo. Era el único detallito que me brincaba, pero que es grande en las letras. Y ahí queda, caramba, no solo noticias del imperio, desde el principio se vio que era un prosista extraordinario. Ayer lo homenajearon en el Paraninfo Enrique Díaz de la Universidad de Guadalajara. Y hoy estará en el Palacio de Bellas Artes, pero además la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que la figura del autor de Linda 67 fue central, también le rendirán honores en el marco de la presentación del libro La Muerte se va a Granada, su última publicación. Él dejó pendiente su participación en esta Feria Internacional del Libro y va a encabezar festejos por centenarios de Juan José Arreola, José Luis Martínez y Alí Chumacero. Y además recibiría la presea Sor Juana Inés de la Cruz 2018. Pero por lo pronto hoy el Palacio de Bellas Artes nuevamente arropa a este gran escritor. Tres figuras también muy importantes. Arreola, pues para qué decir. Él era un protagonista de todas las letras. En cambio, muy callado, muy tranquilo, muy apartado, José Luis Martínez era estupendo ensayista. Y el tercero, ya se me olvidó quién es. Alí Chumacero. Alí Chumacero, poeta nayarita. Él decía que era heredota patío porque se ahijó como uno mismo en Guadalajara. Tiene unos poemas muy ceñidos, muy crípticos, muy hermosos.